Apachurrao Mostrame tu apachurrao Que lo quiero conocer Para cuando yo me jase Por ahí tarde Y a mi mujer se le por ahí Por ahí el mejor Por ahí el mejor La cucaracha pa'l nido Entra por un agujero La cucaracha pa'l nido Entra por un agujero Así entraría mi palito En su apachurrao Por ahí el mejor Por ahí el mejor Gracias Leonardo Marín por venir A ustedes milagrosos de San Pedro Por esta mala invitación Gracias A ustedes Diez años Asegurando la melodía Para todos los apachurraos del mundo En diez años milagrosos Él me comenzó a parar En diez años milagrosos Él me comenzó a parar Y al ver ese apachurrao Mi caballo no ando mal Por ahí el mejor Por ahí el mejor Por ahí el mejor Esa que va por ahí Bailando tan zapateado Esa que va por ahí Bailando tan zapateado Y hace falta una paliza En todo ese apachurrao Por ahí el mejor Bailando tan zapateado Por ahí el mejor Por ahí el mejor Muchacha mueva rápido Esas piernas Baile distinto muchacha Mueva rápido esas piernas Pa' verle ese apachurrao Vuelva a hacerme una culebra En el moral Por ahí el mejor Por ahí el mejor Por ahí el mejor La profe que le enseño A bailar también le falta La profe que le enseño A bailar también le falta Poder más su apachurrao La cadera y no la espalda Dele por ahí Por ahí el mejor Por ahí el mejor Dele por ahí Dele por ahí Por ahí el mejor Dele por ahí Dele por ahí Dele por ahí ¡Jaja de María! ¡Ey, esa es la chupa, chupa! ¡Salud! ¡Milagrosos! ¡Bendecidos, claro que sí!